aquí estamos otra vez con todos los poderes para traerles un nuevo vídeo y hoy se tratará de cómo se encuentra el ordenamiento en la primera calle o bien hace unos días se quitaron todas las ventas que habían en la sed con más que nada que no te engancha para cruzarlo en la calle y personas del campo cono no hay paso vehicular al al izquierdo tenemos el estacionamiento morazán aquí vemos la electrónica 2001 y vemos todo esta parte de ventas y vemos ya no hay nada también al lado derecho hay un comedor han puesto tarimas para poder pasar ya no hay ventas en las aceras y sólo queda la espera que vengan a mejorar la acera cuando ya esté todo ordenado por la acera va a quedar bien chido miren cuántos negocios estaban ocultos y no se miraban no se vendían la venta bajaba porque estaban cubiertos y que no venga la costumbre de caminar por las aceras y no en la calle pues ahorita porque no se pueda pero después hay que acostumbrar al ciudadano a volver a caminar o sea voy a dar mi opinión y algo que no me gusta a este país no es un mundo y no deja de matar nada no hay un monedero que ya no pues deberían de controlar eso o bajar un poquito de volumen a veces hay dos locales a la parte de los dos conmigrantes y no se entiende a través de un fondo y esto pasa en todas las calles del centro histórico calma, si no tienes tu propia música, salgan los conmigrantes hay un barrio bien feo y esto deberían descontrolar a bajar los decilenes y esto ya es contaminación pero como sería esto ya contaminación auditiva no sé pero de verdad que sí molesta tanto música que piense Dios de esa gran bulla si vemos el estacionamiento mora sánchez para los que no saben el estacionamiento mora sánchez vale un dólar la hora de operación aquí estamos frente al banco de vivienda para los que ya tenemos ya varios añitos aquí era la librería y papelería hispanoamérica y ahora es el banco de vivienda aquí se logra ver en la pared marcas de lo que era cada puesto de venta ha quedado la marca miren está muy lejos de mí ahora sólo falta esperar cuánto van a intervenir estas caseras de la primera calle oriente hasta dónde está la lámina azul hasta ahí han quitado la pena de la lámina azul hacia atrás ahí todavía está completamente llena de ventas de la lámina aquí tenemos una panorámica donde comenzamos el estacionamiento mora sánchez la plaza mora sánchez este edificio año atrás era el banco salvadoreño aquí vamos a empezar sobre la primera calle oriente aquí vemos que ya intervinieron las aceras aquí vemos que al fondo se ven trabajadoras aquí vemos que empleados de la alcaldía de san salvador ya están reparando las aceras de ambos lados que se activa por una ambulancia de la policía y si está viendo este video y no hay que suscribirte al canal suscríbete y activa la campanita aquí podemos ver que los negocios han puesto carimas para acceder a las locales aquí vemos que llamas suscríbete y activa la campanita vamos a asistir, allá el edificio de los desniveles de la plaza de españa Y aquí ya podemos escuchar que ya hay música también en los locales. Aquí tenemos una lotería muy famosa en el centro público de Ecuador, que sería Aranda. Aranda está sola, pero en año escolar, cuando comienza por ejemplo en noviembre, diciembre, enero y febrero, hay una gran cola para entrar y volar, que llega hasta la esquina del Banco Creadomatix. Hasta ahí llega la cola. Mínimo de echar una hora la cola. Con este teófrenamiento sacerdotal que se ha hecho, el centro histórico de sacerdotal se ha hecho muy turístico, va a quedar súper chido, muy bonito. En esta parte de las cuadras de la Primera Calle Oriente no hay paso vehicular y transporte público, vehículos particulares vienen a salir aquí, a la Avenida España, ahí donde vemos la costra que se ha doblar de Aranda, sobre la Primera Calle Oriente y Primera Calle Oriente. Aquí vemos, aquí están tirando todos los escombros de los motos. En Chihuahua, vamos a ver cómo se encuentra la Avenida España de este lado, aquí está Bilirí, y aquí vemos que todavía en la espera de ambos lados, todavía hay ventas. Hemos llegado al final de este video, espero te haya gustado, recuerda suscríbete al canal y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!